Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre 10 beneficios del endomarketing. ¿Cuánto esfuerzo le dedicamos muchas veces a comunicar nuestras campañas hacia afuera, nuestras políticas o inclusive el propósito de nuestra organización? ¿Pero acaso le dedicamos el mismo tiempo a nuestros empleados? ¿Saben ellos con la misma intensidad cuáles son los beneficios de nuestra marca, hacia dónde va nuestra empresa o cuál es su propósito? Pues de esto trata endomarketing. Endo significa adentro y por lo tanto endomarketing significa hacer marketing hacia adentro, comunicar de forma estratégica cuáles son nuestras políticas de mercado para que el grupo más importante para nosotros, nuestros empleados, también lo sepan. Comencemos entonces con el beneficio número uno, que es limar asperezas entre las áreas. Si todos tenemos el mismo objetivo y la comunicación e información para llegar a él, lo más seguro es que todos empujemos el coche para llegar a ello. Sin embargo, si no tenemos información, lo más seguro es que cada área cuide su propio presupuesto o indicadores. Finanzas cuidará su dinero, mientras que por ejemplo, logística cuidará sus indicadores de distribución. La empresa generará partes que tendrán fricciones entre ellas. El segundo beneficio es que mejora la percepción de marketing dentro de la empresa. Si marketing no comunica bien al resto de los empleados qué está haciendo, pues la percepción va a ser mala. Van a pensar que no están haciendo nada y que lanzan un par de productos en el año que después los discontinúan porque han fracasado. Sin embargo, si comunican bien por qué este producto es importante y por qué tiene una relevancia en el mercado de este lanzamiento, estoy seguro que toda la empresa va a apoyar a marketing para mejora. El tercer beneficio es que ayuda a captar oportunidades en general. Si el área de finanzas sabe hacia dónde va la empresa, es posible que finanzas tenga una idea y levanta una oportunidad para incorporarla al plan de negocio, o el área de contabilidad o inclusive el conserje de la empresa. Todos pueden aportar para mejorar hacia el camino hacia donde vamos. El cuarto beneficio de trabajar un buen endomarketing en la empresa es que mejora la calidad y la eficiencia de los proyectos. Porque un proyecto puede ser muy bueno, pero si toda la empresa no está apoyándolo y tiene mucha resistencia, lo que puede pasar es que el proyecto se demore mucho en salir o que quizás algunas veces no salga. Así es que se mejora la calidad y la eficiencia de los proyectos. El quinto beneficio de trabajar un buen endomarketing dentro de la empresa es que mejora el clima laboral. Cuando las personas se involucran, participan y se les comunica, se sienten bien, se sienten felices de ser parte de lo que está sucediendo, parte de la empresa. Y esto a su vez mejora el clima laboral en general. Todos nos llevamos bien y me siento bien siendo parte de esta organización. El sexto beneficio de trabajar un buen endomarketing es que tengo feedback en tiempo real, es decir, retroalimentación de lo que está pasando y me llega de todas las áreas. Y el beneficio número siete es que compromete a todos los involucrados. Si yo informo y comunico a las personas cuál es su rol dentro del proceso y por qué es importante que lo haga bien, estoy logrando el compromiso de cada una de las personas. Y el beneficio número ocho es crear un clima de confianza. Si la gerencia o el área de marketing o el área de recursos humanos trabajan sus proyectos encerrados y medios secretos, pues los empleados van a desconfiar. Sin embargo, si abrimos las cartas y le contamos exactamente lo que queremos hacer, nuestro objetivo o restricciones, van a confiar en nosotros. Van a crear este clima de confianza entre todas las áreas y nos vamos a ayudar unos a otros. Y el noveno beneficio es que el impacto va de adentro hacia afuera. Cada pieza de nuestra organización es como una máquina muy bien afinada en base a comunicación y confianza. Y esta maquinaria va a estar comprometida y va a hacer que todo salga adelante, desde adentro hacia afuera, como algo natural. Y finalmente, el décimo beneficio y no menos importante, es que logramos embajadores de nuestra marca, fanáticos de nuestra empresa, evangelizadores de nuestra cultura. Cada empleado que está en nuestra empresa tiene que ser el principal embajador de lo que pasa afuera. Tiene que contar sobre nuestra marca, sobre nuestra cultura, cómo hacemos las cosas bien. Cada empleado es una pieza fundamental de comunicación. Inclusive, cuando llega un practicante, un pasante a la empresa, tiene que ser involucrado y tiene que ser partícipe de lo que está pasando para cuando se vaya, siga hablando bien de nuestra marca. Muy bien amigos, entonces el día de hoy hemos hablado sobre estos 10 beneficios de trabajar un buen endomarketing. No se olviden de suscribirse aquí abajo y nos estamos viendo muy pronto en otra sección. Hasta la vista.